Se va a proceder a la firma del acta de reasignación de unidad formuladora de los proyectos de inversión entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Acabamos de firmar el acta con la cual el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento nos da a nosotros como Municipalidad Metropolitana las facultades para ser unidad ejecutora y sobre todo unidad formuladora para dos teleféricos en la ciudad de Lima. Estamos en ese sentido muy contentos, señor Ministro, y agradecidos por esta transferencia de facultades. Es parte de lo que nosotros queremos, de dar facilidades a los ciudadanos para que puedan tener acceso a sus viviendas, poderse movilizar, poderse transportar adecuadamente. Y si vemos, por ejemplo, el teleférico que tenemos proyectado para lo que es San Juan del Urigancho e Independencia, este teleférico unirá dos medios de transporte que son muy importantes, la línea 1 del Metro y el Metropolitano. La idea es que una la estación de San Carlos, de la línea 1 del Metro, pasando por la parte alta de San Juan del Urigancho e Independencia y lo que es la estación final que tenemos hoy del Metropolitano, que está en Independencia. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros tener una interconexión multimodal y además desarrollar y regenerar esa zona urbana por donde pasaría la línea del Metro. Nosotros vamos a hacer una apreciación, digamos, general, porque hoy hemos firmado, tenemos más o menos un plazo estimado de seis meses para armar el proceso de selección y un año y medio más o menos de obra, esto a grosso modo. Quiere decir que en los próximos dos años, es decir, dentro de esta gestión, deberíamos de tener este teleférico en funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.